Hola John Jairo, como siempre en la Vida Noticias en Todas Partes. Llegamos hasta el Parque de la Salud, en la Comuna 3 de Popayán, donde se realizó una importante jornada de toma de pruebas. Estamos con Jennifer Sassosa, coordinadora de la Estrategia PRAS, de la Secretaría de Salud Municipal, que nos cuenta la actividad que se realizó. Hola, cuéntanos. Muy buenas tardes. Hoy estuvimos con nuestra estrategia denominada PRAS, Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Es una estrategia que se ha realizado con el fin de poder mitigar la contingencia por la pandemia del COVID-19. Hoy nos fue muy bien aquí en el Parque de la Salud. Estamos muy agradecidos de verdad con la población que está acudiendo a este tipo de jornadas. Realizamos más de 170 pruebas COVID aquí en el municipio de Popayán. Así es, nuestra estrategia ya tiene montado un cronograma. Estamos realizándolo entre jueves y viernes. Dentro de ocho días estaremos en el barrio María Occidente, en el Polideportivo. Estaremos de nuevo participando con las diferentes EPS que tienen usuarios en el municipio de Popayán. Ellos nos están acompañando para realizar las pruebas COVID-19. Nuestra estrategia está totalmente enfocada a poder identificar casos, tanto sintomáticos como asintomáticos. Entonces, a raíz de nosotros poder identificar oportunamente estos casos, iniciamos un proceso de seguimiento y rastreo con el fin de poder cortar las cadenas de transmisión del virus COVID-19. Bueno, nosotros de verdad estamos pues gratamente sorprendidos a este tipo de indicadores y pues también tiene que ver mucho con el tema del autocuidado también que estamos llevando a cabo y todo este tipo de contingencias que se están llevando a cabo en el municipio de Popayán. Pero de todos modos hacemos el llamado continuo a la población que nos sigamos cuidando, que el virus no se ha ido y que hasta que la población no esté totalmente vacunada, pues no podemos bajar la guardia. Entonces, seguir invitando a que nos cuidemos. Y esto hace parte de un proceso de cuidado personal, familiar y comunitario, una responsabilidad ciudadana también.